Continuamos con Lengua de Trapo Ahora, conociendo un poco más de la vida política y profesional de nuestra entrevistada Gabriela Ferrell Además, aprovecharemos para, por ser nuestro primer programa, dar un brindis para que nos vaya bien Salud, salud Bueno, diputada, coméntenos. ¿Usted es militante de Solvo? No, 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 no. Yo soy de comunidad ciudadana Entonces, ¿cómo prestó sus servicios en el GAMP sin ser militante? ¿Nos puede explicar? Como toda persona que ingresa a través de una consultoría, yo realicé una consultoría en línea Presenté mis papeles y de esa manera ingreso yo a la alcaldía Quiero aclarar que el GAMP es el gobierno autónomo municipal de La Paz ¿Es usted militante de algún partido político? Me decía de Comunidad Ciudadana Comunidad Ciudadana Comunidad Ciudadana, ¿es un partido político? Comunidad Ciudadana es una alianza, es una alianza que está conformada por el FRI ¿Qué es el FRI en realidad? Frente Revolucionario de Izquierda, el FRI El FRI, entonces podríamos ver que si bien es un frente revolucionario de izquierda Pero en este caso quien está a la cabeza es alguien que ha seguido políticas neoliberales Con antecedentes de políticas neoliberales ¿Cómo es que se llega a usted a identificar con un partido de izquierda? ¿Cómo es que Comunidad Ciudadana se llega a identificar como un frente de izquierda? Bueno, Comunidad Ciudadana es un partido de centro democrático No, precisamente no podría hablar del tema de neoliberal Porque creo que hoy en día más bien estamos viviendo un tema neoliberal Pero es algo que es totalmente diferente, ¿no? O sea, hay una incongruencia, considero yo Pero, como tú dices, ¿no? O sea, si está compuesto por un partido de izquierda Que es el Frente Revolucionario de Izquierda Y, como te repito otra vez, Carlos Mesa ha sido uno de los que ha sido parte De la formación de políticas, de la implementación de políticas neoliberales Que se han llevado a cabo en el país durante, por lo menos, su gestión El MNR Durante el MNR Por eso me parece un poquito raro Bueno, mira, actualmente, como se está manejando ahora en el gobierno Precisamente podemos ver más y más políticas neoliberales al respecto ¿No? Porque se está explotando, en realidad, al pueblo, ¿no? Es lo que está sucediendo Porque eso es lo que significa, en realidad, ¿no? Explotar al hombre, ¿no? Es el hombre por el hombre Entonces, es lo que está sucediendo Yo no quisiera, obviamente, tocar el tema Entiendo que acá estamos haciendo otro tipo de entrevista Y, bueno, precisamente, por eso no quisiera tocar el tema al respecto Entonces, ¿qué ideología usted persigue? Centro democrático Considero que no es conveniente irse ni a un extremo ni al otro extremo, ¿no? O sea, Bolivia realmente ha estado bastante peleada Precisamente, no estamos... Hace falta una reconciliación entre bolivianos Es hora de que dejemos de ver al blanco, al moreno O sea, es hora de que realmente nos reconciliemos Y que, inclusive, hoy en día Esto va más allá del tema de ideologías políticas Hoy en día estamos viviendo causas Y creo que la mayoría de los jóvenes luchan por causas Causas de, por ejemplo, luchar por la mujer Luchar por los animales Y, en fin, ¿no? O sea, cada uno tiene una causa Y eso es lo que realmente le va a hacer bien a Bolivia, ¿no? Diputada, ¿cuál ha sido el papel que ha desempeñado en la diputación y en la fiscalización Desde los ocho meses que ya están en la legislatura? Bueno, vengo haciendo precisamente fiscalizaciones No solamente, y eso quiero que quede claro No hago fiscalizaciones únicamente al gobierno Se ha hecho fiscalizaciones al gobierno central Se ha hecho fiscalizaciones a la alcaldía Se están haciendo igual fiscalizaciones a otros entes Que corresponden, obviamente, de acuerdo a la normativa Pero es lo que nosotros estamos haciendo Estamos procediendo de esa manera Porque precisamente es lo que yo decía, ¿no? O sea, no es... Aquí no se trata de ideologías Se trata precisamente de trabajar por el pueblo Y para el pueblo Somos servidores públicos Nuestra obligación es servir, no servirnos Por ende, la fiscalización se hace de manera imparcial ¿Alguna que haya hecho y que nos pueda dar el ejemplo? ¿Dónde hizo la fiscalización? ¿Una mala obra del gobierno? ¿Una buena obra del gobierno? Y nos cuenten, ¿qué está ahora? Desde el momento que usted hizo la fiscalización ¿En qué momento se encuentra ahora? Bueno, he realizado fiscalización precisamente al alcalde saliente A Luis Revilla Por la tardanza en el pago de salarios De la tardanza en el pago a los proveedores He realizado una petición de informe oral Al ministro de salud Que lastimosamente no... Nunca se hizo presente como correspondía Y no nos respondió por este tema del COVID Hemos hecho otras solicitudes a otras autoridades también Que sí, sí se han presentado Y que bueno, en algunos casos hemos quedado conformes con la respuesta Y en otros no Independientemente, vuelvo a decir, del color político Porque bueno, por lo menos en la comisión en la que yo estoy ahorita trabajando Veo que nos olvidamos del tema de colores políticos Tanto de comunidad ciudadana como del movimiento al socialismo Tratamos de trabajar en pro Y son, de cierta manera, en mi comisión por lo menos me sorprenden algunas personas Que trabajan de otra forma, ¿no? Eso es lo bueno, yo creo que eso le hace bien al país ¿En qué comisión está? En la Comisión de Relaciones Internacionales En la Comisión de Relaciones Internacionales ¿Y cómo está avanzando esta comisión ahora en temas internacionales? Sobre todo ahora que se está viendo la necesidad de las vacunas Los tratados, qué más las pruebas, accesos internacionales Tránsito de las personas Bueno, nosotros hemos hecho una fiscalización recientemente a la frontera con Villazón Hemos ido ahí con autoridades, como les decía, tanto del movimiento al socialismo Como de comunidad ciudadana Hemos podido constatar que realmente había muchos problemas ahí Nos ha acompañado también el alcalde del lugar Evidentemente el contrabando es algo que le hace mucho daño a nuestro país Pero tampoco es algo que se pueda cortar de la noche a la mañana Sino que hay que darles las herramientas en específico a Villazón en este caso Que obviamente vive de eso Pero es necesario darles políticas, obviamente de trabajo Para que ellos puedan desarrollarse de otra forma Diputada, ¿en estos ocho meses presentó algún proyecto de ley? Estamos trabajando precisamente en proyectos de ley ¿En qué? Por ejemplo, lo que yo quisiera trabajar Y estamos en esto, ya lo vengo trabajando anteriormente Pero no es algo que parta solamente de Gabriela No, es algo que hay que trabajar precisamente Con las organizaciones civiles Con la sociedad civil organizada, perdón Con diferentes instituciones A fin de que esto salga bien Y esto es en relación, por ejemplo, al tema del acoso laboral en razón de género Muchas mujeres sufren esto Nuestra ley 348 nos habla de 16 tipos de violencia contra la mujer Obviamente es bastante preocupante los feminicidios que tenemos hoy en día Pero también hay que trabajar con los otros tipos de violencia Que además nos lanzan alertas, ¿no? Nos lanzan alertas porque siempre empieza con violencia psicológica Tenemos el tema, por eso es decir, el trabajo Donde además, por temas de bienestar social Tiene todo trabajador el derecho de trabajar en buenas condiciones Y que obviamente para que puedan rendir mejor Y eso en cuanto al acoso laboral en razón de género Otro tema que estamos viendo por conveniente Es que también los funcionarios debieran estar capacitados en la ley 348 Evidentemente, aquellos que atienen estos casos Tienen que ser más preparados Pero en general, todo servidor público debiera conocer esto Porque esto va a replicar además en sus casas, ¿no? No solamente va a ser que trabajen, que estén en la oficina Y que apliquen eso con sus compañeras de trabajo Sino que van a saber que en sus casas Tienen que obviamente tratar bien a la esposa, a la hija, a la amiga Entonces es conveniente todo esto, ¿no? Respecto a la ley 348 y el sector laboral Por ejemplo, yo tengo un dicho que está ahí en mi escritorio Que dice, ¿no? Nos piden que trabajemos como si no tuviéramos hijos Sin embargo, nos piden que los cuidemos como si no tuviéramos que trabajar Eso es una realidad que se vive, creo, día a día En todas las fuentes laborales ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, el tema del cuidado de los hijos es Además, se supone que es una tarea compartida, ¿no? Con el padre Ahora, tenemos madres solteras, lastimosamente Que tienen que ser madre y padre, ¿no? Vuelvo a redundar Y que trabajan todos los días Y que no tienen otra manera Entonces, obviamente yo creo que es algo Que además yo respeto mucho Por eso es que hace un momento también decía Que para tener hijos realmente uno tiene que analizar bien Tiene que estar bien seguro para darle la atención de vida Y yo pienso que, bueno, pues Lo ideal sería también que existan estas condiciones Para tener esta equidad Porque hablamos de igualdad y equidad, ¿no es cierto? Pero a veces tenemos Somos todos iguales en realidad Todos tenemos los mismos derechos Pero no tenemos lo mismo en equidad No hay las mismas oportunidades Porque yo también a la vez les hablaba De que no soy de un feminismo extremo No se trata acá de que las mujeres odiamos a los hombres No Para nada Pero que queremos obviamente tener las mismas condiciones Que ellos tienen Porque muchas veces no existe esto Entonces, las mujeres tienen un montón de obstáculos Además que seguir en la vida Precisamente el cuidado de los hijos O el estudiar Es un problema Porque, bueno, ya empieza la vida laboral Entonces tienen otro tipo de tareas más que cumplir Entonces de por sí Realmente es una carga muy pesada Que llevan las mujeres en los hombros, ¿no? Indudablemente decimos que todos somos iguales Entre la ley Pero sabemos que hay mucha desigualdad entre las mujeres Y ojalá realmente se pueda hacer algo al respecto Diputada, ¿a qué sector de la ciudadanía representa usted? ¿Qué sector social o qué base la lanzó a la diputación? Bueno, yo siempre he trabajado con las organizaciones sociales Y creo, bueno, que, bueno, precisamente va por ahí He estado No, yo no me quiero arrogar la representación de nadie Yo quiero ser representante Y considero que soy representante de todos los paseños Soy diputada plurinominal Y precisamente mi trabajo va en pro de todos los paseños Y siempre va a ser así ¿Cuáles son sus planes futuros como diputada? Bueno, principalmente este tema de lo que les acabo de decir No es como que considero que puedo hacer un bien realmente grande a las mujeres Que además Así es, además que son las mujeres quienes ahora están sufriendo diferentes tipos de agresiones Por el mismo tema del COVID, por ejemplo Cuando hemos estado en cuarentena rígida Han tenido que pasar momentos bastante duros Han tenido al agresor dentro de casa Entonces, creo que una de mis principales causas, además Que quiero que siga esto creciendo Es trabajar por las mujeres, ¿no? Esa es mi causa principal como diputada nacional Yo lo denomino así como mi tesis como diputada Y es eso, ¿no? Obviamente se vienen más proyectos, más propuestas Siempre hay que... Todo lo que podamos aportar a nuestro país Pues yo creo que siempre va a ser bienvenido Independientemente de los colores políticos Y siempre, bueno, cuando se tenga que criticar Lo que se tenga que criticar se hará Y lo que se tenga que aplaudir también se tendrá que aplaudir Y como feminista, entiendo que nos acabas de decir Que estás promoviendo leyes para favorecer a las mujeres ¿Qué sector crees que sea el más importante El más urgente ahora de atender a las mujeres? Educación, salud, tema laboral Porque obviamente no se pueden abarcar todos los ámbitos Siempre hay un ámbito que tiene que ser atendido Con mucha más urgencia ¿Cuál consideras tú que sería el más urgente? Creo que hay que trabajar en el tema de la autonomía económica, ¿no? Precisamente hay muchas mujeres que hoy en día Toleran este tipo de agresiones Que además van en progreso Cada vez van aumentando Y terminan en muchos casos en feminicidios Y además habrá que evaluar también la ley 1178 Que lastimosamente hace que el agresor salga mucho más rápido de la cárcel Porque bueno, tenemos tardanza en la justicia Entonces yo creo que es eso, ¿no? Claro que sí Muchísimas gracias Gabriela por tu presencia Y por estar aquí en nuestro primer programa Y por ser mujer Y por defender nuestros derechos Estamos muy felices que desinicie nuestro primer programa Que desinicie este primer ciclo Queríamos que venga una mujer Te agradecemos muchísimo por aceptar la invitación Y esperamos hasta una próxima oportunidad Ok, muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes Y felicidades, ¿no? Que sea con mucha suerte Muchas gracias Contáctate a nuestra línea WhatsApp 75855519 Lengua de trapo Ya volvemos con más de Lengua de trapo Lengua de trapo Lengua de trapo